Muchas gracias, y después de esto cedemos la palabra a Raúl Montoya, que va a comentar sobre la presentación del informe. Buenos días, agradezco a todas las autoridades que nos permitieron hacer el informe en esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y bueno, para nosotros el colectivo Chucana es muy importante este informe, ya que nosotros lo hicimos desde la perspectiva de las personas con discapacidad psicosocial en México, y bueno, yo tuve la oportunidad de asistir en 2014 a la revisión que tuvo el gobierno mexicano ante la ONU en Ginebra Suiza, y bueno, se ha avanzado muy poco en realidad con lo que se presentó, el informe que se presentó en ese entonces, entonces ahora tenemos nuevas investigaciones, nuevos datos de cómo no se ha cumplido con lo que se estableció en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre todo con los Artículos 12, sobre acceso a la Justicia, que tenemos los mismos derechos como personas ante la ley, y bueno, que estamos en contra del juicio de interdicción, que se elimina el juicio de interdicción, esto es muy importante porque en nuestra organización ha habido muchas personas que por la ignorancia de saber de este juicio y de abogados que no tienen la formación de derechos humanos, les recomiendan a las familias que los interdicten y pues esto muchas veces les causa muchos problemas, porque después es muy difícil que se revierta este juicio, entonces es muy importante el Artículo 12 para nosotros, es uno de los que nos basamos nosotros nuestro trabajo como colectivo, y otro de los artículos también en los que participó el colectivo, pues es el Artículo 19, el cual indica nuestro derecho a vivir de manera integrados en la comunidad y no ser segregados en instituciones peligrosas que atentan en contra de nuestros derechos humanos. Y bueno, en este sentido también hace falta que se creen servicios en la comunidad para que nosotros no vivamos en estas instituciones que todavía se cometen muchos abusos a personas como nosotros, son internados de manera forzada y bueno, eso tiene que acabar, tiene que haber servicios en la comunidad como mencioné, y es importante para nosotros, porque cualquiera de nosotros podemos acabar en uno de esos lugares y pues sería terrible, ¿no? Entonces, junto con DRI se ha documentado que todavía la violación a ciertos crueles y inhumanos, ¿no? Se puede considerar. Eso sería por parte del colectivo chocano. Muchas gracias. 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 Gracias.